Eres tú mi dulce amiga, la que muchos sueñan tener Compartimos tantas cosas y los juegos de la niñez Fesejamos su cumpleaños y empezamos a crecer Tú escuchabas mis problemas, los sabías comprender Querida amiga, nada puedo reprocharte pues lo nuestro era amistad Querida amiga, pues la culpa ha sido mía por sentir por ti algo más Querida amiga, hoy debemos separarnos, no soporto el dolor Y ver que otro hombre hay en tu vida y comprender mi dulce amiga Que de ti me enamoré Cuando salías del colegio una tarde yo te vi Quise darte una sorpresa y a tu lado yo corrí Más con otro hombre estabas, alguien que no distinguí Cuando vi que lo besabas como un tonto yo huí Querida amiga, nada puedo reprocharte pues lo nuestro era amistad Querida amiga, querida amiga, pues la culpa ha sido mía por sentir por ti algo más Querida amiga, querida amiga, hoy debemos separarnos, no soporto el dolor Y ver que otro hombre hay en tu vida y comprender mi dulce amiga Querida amiga, que de ti me enamoré Que de ti me enamoré Que de ti me enamoré